Bueno mis amigos, continuamos con esta bonita serie de videos que andamos haciendo en nuestro lugar, siempre esperando que nuestros videos sean de sobrados. Como les estaba diciendo que aquí nos encontramos en un caserillo que se llama El Indio. Siempre esperando mis amigos que disfruten estos videos que andamos haciendo especialmente para ustedes, esperando ahí de su apoyo, con su like, con su vista, que Dios me los bendiga y que derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Miren aquí está otra china. Buenas noches. Ay qué bonita está otra flor que encontramos aquí. por mil diamantes en donde es la tienda donde es la tienda quien es ella con que se come vayan mis amigos aquí encontramos una tienda que están comprando los bichos hasta hoy entendí porque han puesto esa lámina como el que el de yerno hola buenos días ¿Dónde está? ¿Ya estuve? ¿Ya estuve ya? Viene Viene con todo ¿Viene con todo? Hola Hola Aquí estoy yo también Hola Aquí llegamos a otra tiendita Miren mis amigos de esta comunidad que se llama El Indio Acá El Indio se llama El Indio Es una buena más ¿Dónde es mi papá? Ellas viven hasta por allá arriba Vamos a ver Si yo conozco Pero aquí Bien creo que se me han ido Siempre voy arriba ¿Quién? ¿Y aquí está algo cerca? ¿Está lejos? ¿Como cuánto tiempo? Si tiene paz Está cerca No, de verdad Está lejos de ahí Es un gran cañón Ay como es para arriba va Y está lejos de ahí del roble para arriba donde se vive Quino Hay que caminar Es en su vida El tope ¿Y hoy ven sus hermanas? ¿Fátima? ¿Fátima? No, el otro estado va a venir No, el otro estado va a venir El otro estado de la Jimena Como la que manda la Wendy Va Wendy Si usted dice Si usted dice Vamos a ir a tal parte Tiene que irse allá Porque no puede quedar Ahorita 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 vamos a irnos a Tomar ese refrigerio Si son bien bonitas A China para muchas Si? Bien bonitas Allá estaba una bien bonita Ahorita Ahorita Bien chula chula La mala suerte es que no se van haciendo pasteles Si esa es rosada, esta bien bonita Salud No tiene No tiene Solamente una llave Pero bien tiene No la viera despinolar No, si se despinoló sola ¿Este como es parecido a los Parate allí? Nomás uno Parecido a los tunquitos Si, uno de los toques Ajá Bien bonitas están las flores Si Aquí la casa es bien bonita Si Ahí está otra china Pero esa es de la orejona Ya, ya, ya Tal vez me come Tal vez me come un chucho Eh, mire Que está amarrado allá Venga Un pelbu Que? Dios mío Con el libro Para donde vamos bichos? Vamos a ir con el camaro Miren Vámonos con el camaro Vamos con el camaro Vamos con el camaro Pues si no vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá está lloviendo tanto, ponga la sombrilla lloviendo la gallina esta la de veras abramos el agua viene fuerte miren gente se nos vino el agua fuerte donde? mi no es posible ese suceso miren miren hoy sí me buscan los los está vindo el agua gente, viene un carro viene el carro yo comiendo el traje de que nos hacen más ¿Y para dónde nos vamos? Muchachos, vino el agua bien fuerte, miren, ve. Yo no entiendo. Vamos a meterlos allá, en aquella voladita. Allá es donde tiran con ellos. Vamos a meterlos acá. Ay, bueno. Las pichas están en carrera, pensó que abrí y rejilla. ¿Dónde nos vamos a meter? Yo no sé. Dame la suerte, dame la suerte. Estupido. Fue la risa. Las pichas todos salen en carrera a meterse allí. Y el hombre va para meter el carro. Y las pichas contentas que ellos le iban a abrir. ¿Cómo jodrilo? ¿No te dan a mi paquilla? ¿Solo chachas, hay dos? Ah, pues no es lo que digo yo. Hasta noche, que perdieron aquí. Hoy sí, pichas. Ahí están los bichos esperando que pase el agua. Por andar chumpipeando, va, bichos. Nos cayó el agua. Está bajando. ¿Y Chepe, qué se hizo? Dejado, hombre. Están jugando con jogrinos. Ay, me quedan los míos. Es que allí jugaban más de cuando estábamos pequeños y se recuerda. No se miran. Allí estuvimos toda la infancia. ¿A dónde? De ese palo, hombre. ¿Y que aquí vivían ustedes? ¿A dónde vivían? ¿En esa casa? ¿Esa era la casa de ustedes? Bueno, mis amigos, con este video lluvioso los vamos a ir despidiendo ahí. Saludos y bendiciones ahí para todos que siempre ven nuestros videos. Dios, Dios me los bendiga a todos. Cuidarlas. Bueno, mis amigos, ya algo se quitó el agua. ¿Viene más recio, bichos? Agarre cada quien su cosa. Viene los recio, métanse la sombrilla. No me la siga partiendo, hombre. Mira, ¿y vos? Ya lo salió rico. Calo. Ya lo saco ya. Ya no es en la boca, ya no se va. ¿Y mi niño? ¿Estás casado? ¿Cómo vos, el primero? Mira, Calo. Mira, Calo. Como yo voy a ir a la cuchumba, así que... ¿Estás casando? No, mi hijo. Morirle, mamá, morirle. Ya le salió para que traiga. Dale, chale. ¿De dónde le tomé, pupo? Yo te aviso, yo te aviso. Vé, vos la voy a botar. Aquel día sí me la botó este chipe. Me pego en el peco, saco. No, no, no. No, no, no. ¿Vos le tragas, mamá, morirle? ¿Cuál es de sabor? Ah, pues el sabor. ¿No es el sapo que estaba comiendo hierro? Aquí está, aquí está arena para robar. Mi bolsa y mi pajilla. Hasta el dedo lo ento, mamá. Ahí no te lo entiendo. El dedo te metiendo. Otro que no sea picante. El papi chanete. Ponga su bolsa. Mi amor, ya lo metáse. Agapito Díaz. No, ya, igual. Te dejé que te caiga todo. Departime el medio de todo, mamá. A puchar la taponada. Vaya. ¿Quién quiere esta taponada? Agapito Díaz. Vamos a ir, ¿le por qué? Le por ti bien, ¿por qué? ¿Le por ti bien, pues? Si vas a ir, ¿le por ti? Vamos a andar con arena. Mira, a ver, ya está tomando la. Este pedir no es nada, ¿verdad? Sí. Después le podemos armar. Sí, no es. Dios mío, pero qué crecimiento. Dios mío, pero no. La soda de vitamina para crecimiento. La soda de vitamina para crecimiento. que gran aguaje se vino mire, fue la gran puchica como nos mueven esta gente está listo está listo sí no, 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 no